Muy buenas tardes, bienvenido a TruePlayers, yo soy Nacho, hoy estamos en un Challenger con mi amigo personal de Georgian. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos, les comento, vamos a hacer un Challenger en el juego para Android Quiz App que se trata de preguntas y respuestas. La idea es que yo lo voy a hacer en un video que él va a tener en su canal, tres temas voy a elegir y vamos a ver quién responde mejor. En este video, Georgian va a elegir los temas a los cuales yo voy a tener que responder. Supuestamente, la idea es que él sepa más que yo sobre estos temas, ¿o no, Georgian? ¿Ya tenés pensado más o menos los temas con los cuales me querés ganar? Sí, sí, obvio. Bien, las reglas espero que hayan quedado claras. Recuerden que para saber cómo va a terminar el Challenger, van a tener que pasar por su canal, que va a estar aquí en la descripción, más abajo. Y recuerden, lo más importante, si les gusta este video, denle like, comenten y no olviden suscribirse si no lo están. ¿Bien? Así que arrancamos. Te toca arrancar a vos, Georgian. Así que, manda la invitación. Elegí los temas. ¿Manda el primer temita? Dale. Arrancamos. Estoy nervioso. A ver, ¿qué me vas a mandar? Fútbol general. Muy bien, vamos a aceptarlo. Recuerden a todos los suscriptores de que se pueden bajar este juego, que es gratuito, está en la Play Store. Y si quieren participar en videos, lo pueden hacer. Si no hablo, es porque me concentro. Por eso, para ingresar el Manchester United. ¿Cómo votarías con Judo, 2player? Más o menos. Si no es el FIFA. ¿En el juego cuál es la posición del jugador que defiende en el arco? Bueno. Muy fácil. Competidor del arco es una opción. Obvio, obvio, obvio. Eso estaba fácil. Pero, qué sé yo. Hay algunas que me la están complicando, mirá. Te noto que sabés mucho vos, porque la barrita... Es bastante fácil. Sí, la barrita tuya sube mucho. Ah, no, pará. Yo le reúno que era más cantada que... Bien, la derramo de los dos a esa. Ah, me estás jodiendo. Le reí. Ah, soy un queso. Elegiste alguien el tema. Yo también, le hago como tres seguidas ya. Eurocopa de 1977. Claro. Uy, la pegué. No. Dios mío, la pegué de FIFA 2010. ¿2010? ¿2010? Sí. Te gané en la última. ¿Cuánto hiciste? Te gané en la última. No lo puedo creer. Pasate por el video, porque no lo vas a poder creer. 63 a 46. Te gané. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Es más... O sea, me estás jodiendo. No, 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 te lo juro. Estoy viendo el gráfico que vos, hasta la tercera pregunta, la rompiste. Y después te quedaste re para abajo. Después le gané a todas. Claro. Y yo desde la sexta empecé a pegarle a todas. Y ahí salí para adelante. No, no. Es que yo... Es que me apuré, viste, a contestar y la sabía. Pero apretaba mal. Por apurado. No, no. Muy bien. Terminamos. El primer tema te gané yo. Así que vamos uno a cero. Ahora, mandá el otro. ¿Te mando el otro? Sí. Mándale, mándale, mándale. Espero tener una mejor performance que en este. Porque realmente fue... Es... Medio parecido. Ah, bien. Te gusta bastante el deporte, por lo que veo. Sí, sí, sí. Soy fútbolero. Ah, entonces ya sé en lo que no te tengo que hacer el debate en la próxima. Ah, tendría que haber un picho de esa sabía. Vamos, vamos ahí. Vamos ahí, a ver. Ronda 1. Tengo el récord de partidos en un mundial como capitán de mis países. ¿Quién soy? Acá el que es más rápido. La velocidad también da puntos. Sí, veo. Marqué... Ah, sí, sí, sí. Gotze. Ah, contestaste más rápido. Sí. Está buena esta. Me gustó, me gustó, me gustó esta. Está bueno, está bueno porque es tipo rápido. Esto me lo conozco casi todos. Me va ganando creo que para un milímetro. Uy, ¿y este quién es? Fua, ¿y este? ¿Este quién es? Carajo, eh. No, le re. Le pegué de suerte. Dije, este tiene cara de este nombre. A suerte, ¿verdad? Sí. Oye, ¿quién es este jugador que representaba el mundial en el mundial? Fue... Ni la menor idea. Nah, cualquiera. Sí, lo más lógico era ese que elegiste vos. Sí. ¿Quién es delantero del centro del equipo de escasez? No. Fletcher. No. Sí, Fletcher era. ¿Cómo? No, no, no. Por apurados. Creo que me ganaste de vuelta. Por apurados. Por apurados me pasó eso. Vienes... No. Sí. ¿Me ganaste vos en la última? ¿Vos podés creer que me ganaste en la última? 92-73 te gané. Es la última, porque me ibas ganando. Sí. En la última, Diego Pedro, ya está. Me confié, me confié. Eso es un error que no hay que cometer. No hay que confiarse. Y bueno, vamos con el último. Vamos con el último. 1 a 1 en este video. En este video, 1 a 1. 1 a 1. Bueno, ojo. Te puede venir la remontada. ¿Sí? O no. O no. Hay que esperar. Nombre al animal. Bueno. Vamos a ver qué tal esto. Vamos allá. Eh... Vamos... Vamos allá a ver. Vamos a ver cómo... Parece que ha tenido un pequeño problema este Georgian con la comunicación. Pero por lo visto, él sigue jugando. Ay, qué... Dromedario esta. Bien. Esperemos que se pueda reconectar. Terminamos esta competición y lo vuelvo a invitar en la conversación. Bien. Bien. No, zorro de darwinero. No, perro cantor de Nueva Guinea. Mojo. Me sorprende este Georgian con esa. Uy, este es el de Harry Potter. Ahí está. Si conoces Harry Potter. Bueno, no sé si es el... O... Y he ganado 119 a 74. Voy a tratar de recomponer la conversación con George. Georgian, esperemos un segundo. Bien. Ya solucionamos el problema de comunicación con Georgian. Aquí estás. ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Técnicos, problemas técnicos, pero está todo solucionado. Pero eso no tuvo nada que ver con tu derrota, por lo visto. 119 a 74. Así que en mi canal, con tus temas, he terminado ganando 1 a 0. Ahora vamos a pasar a hacer la revancha en tu canal. Así que recuerden, gente, si le gustan... Pero se puede dar vuelta en mi canal. Sí, lo podés dar vuelta tranquilamente. Recuerden, gente, si le gusta este estilo de Challenger, reventar el botón like, compartirlo. Recuerden suscribirse tanto en el canal de él como en el mío si no lo están. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!